El Salón de Atos del Museo de Osuna ha acogido la presentación del libro Objetivo Ronda, la represión en la Sierra Sur de Sevilla y las comarcas de Antequera y Ronda, un acto que ha contado con la presencia de Manuel Velasco Aro, coordinador de la obra, además de Santiago Fernández, que ha colaborado en la misma. Objetivo Ronda es una publicación de Aconcagua Libros que pretende dar a conocer lo ocurrido en la zona tras la sublevación militar franquista en julio de 1936, a la que acompañó la necesidad de someter por las armas todas aquellas zonas que permanecieron leales al Gobierno de la Segunda República, una obra que tiene también el objetivo de recuperar al menos la identidad de los hombres y mujeres que sufrieron aquella barbarie. Cada vez que sale un libro sobre la memoria histórica, el efecto que causa es exactamente, no igual, pero parecido a cuando se exuma una fosa. Es una victoria sobre la mentira y una derrota sobre el olvido. Objetivo Ronda, además del estudio realizado en la provincia de Málaga, aborda el golpe militar iniciado en el mes de septiembre de 1936, en la comarca de Osuna, Algámitas, Martín de la Jara, Los Corrales, El Saucejo, Villanova y San Juan. Incluye un capítulo específico para Los Corrales, con varias biografías, la relación de asesinados, desaparecidos y detenidos de Martín de la Jara, la relación completa de víctimas de las sierras sur identificadas por localidad de todos los pueblos mencionados, la relación completa de presos del partido judicial de Osuna y la relación de detenidos en la prisión provincial de Sevilla, en este caso solo los procedentes de estas poblaciones de la sierras sur. La historia no lo ha juzgado como tal. Por eso cuando se escucha a la gente decir, bueno, las cosas hay que olvidar, eso de la guerra, la guerra, la guerra, la guerra. La guerra es un conflicto en el que muere mucha gente, pero nadie entra a analizar las verdaderas causas de aquella terrible represión que incluso hoy por hoy en nuestros pueblos estamos pagando con un miedo tremendo, metido hasta el tuétano en nuestros abuelos, los que queden que lo vivieron, nuestros padres, porque yo conocí directamente a mi tío y yo no me considero todavía viejo, o sea que son en la generación de anteayer lo que ocurrió hace prácticamente muy poco tiempo. Objetivo Ronda es en definitiva una obra que recuerda a uno de los episodios más sangrientos que jamás hayan conocido estas comarcas en toda su historia.